Los materiales que se van a utilizar son cámara de Neubauer, un contador, micropipetas de 20 microlitros y mil microlitros. Puntas para pipetas, muestra sanguínea, reactivo de tul y tubos de ensayo. Rotular el tubo de ensayo. Colocar la punta en la micropipeta. Con la pipeta de mil microlitros, tomar 380 microlitros del reactivo de TORC y colocar en un tubo de ensayo. Agitar de 2 a 3 veces la muestra sanguínea. Con la pipeta de 20 microlitros, tomar 20 microlitros de sangre. Limpiar cuidadosamente la punta y colocar en el tubo con el reactivo de TORC. Agitar la solución cuidadosamente. Tomar el cubrofletos de la cámara de Neubauer. Humedecerlo con unas gotas de agua por los bordes. Una vez que esté humedecido, el cubrofletos, tapar la cámara de Neubauer. Con una pipeta, tomar la solución y llenar la cámara de Neubauer. Preferible utilizar la pipeta de 20 microlitros. Con una pipeta de Neubauer. Una vez que la cámara esté llena, se debe enfocar con el lente de 10x para realizar el conteo de los glóbulos blancos. El conteo en la cámara se debe realizar en los cuadrantes exteriores, en los cuatro cuadrantes. Para llevar a cabo el correcto conteo de los glóbulos, se debe utilizar un contador manual. Una vez terminado el conteo, realizar el cálculo del factor y después el cálculo de los glóbulos blancos totales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!